Música Nada, no ha empezado ni nada, las más escuelas ya empezaron ya y arrancaron, ya la mayoría ha salido en las más escuelas. Todavía esto no ha empezado y uno está antes de las 6 aquí, llaman a uno que venga temprano porque según iban a empezar a las 6 de la mañana y fíjense la hora que. Todos los presentes que estamos acá nos encontramos incómodos, por la hora que es ya de la mañana estamos en muy temprano y se aproxima lluvia. Yo estoy aquí a las 5 de la mañana, que llegué con dolorito en el estómago porque se hizo una gastritis y aquí estoy aguantando el dolor. No sé cuál es el motivo por lo cual las personas acá encargadas de hacernos valer nuestros derechos no lo han ejercido. Desde que llegamos están diciendo ya va a empezar, ya va a empezar, ya son las 8 de la mañana. Según dicen que faltan unos miembros en mesa, otros que faltan delegados en mesa, no sé, hasta ahí no sé. Primero que faltaban testigos, después que ya llegaron, que ya vamos a empezar y nada. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, que es una responsabilidad porque supuestamente dijeron que a partir de las 6 de la mañana que esto iba a empezar, pero son horas que no ha empezado, no ha arrancado nada. Es mucho el que se quiere ir y no quiere volver y todos tenemos el derecho de salir a votar esa cosa. ¿Qué sugerencia usted da para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué sugerencia? Que sean más responsables las personas que escojan para que cumplan con su función como debe ser. Porque si yo me comprometo con un proceso, así como pueda amanecer para una fiesta, para edX, cumplir, asistir como debe ser, no hacer esperar a los votantes hasta esta hora de la mañana. ¡Gracias!